Hola gente que tal, les voy a mostrar acá un tipo de injerto, como podrán ver, esta es la variedad amarilla palora y ahí está, este es un injerto, acá está vemos, y mira ve, como podrán ver, este injerto a propósito lo injerté al revés o sea, lo correcto sería injertarle por este lado, pero como siempre me gana la curiosidad, lo injerté por sentido contrario y a pesar que estaba al revés, pegó y el brote salió hacia abajo y buscando la luz se fue hacia arriba mira, ahí está, no sé si se ve bien, pero ahí está, ve, siempre que salen los brotes tienes que mocharlo ahí está, ve, este es un injerto sobre el American Beauty, ahorita les enseño otro injerto, ya ha mejorado, acá hay otro ya ahorita les enseño otro injerto, ya mucho más vigoroso acá estamos con otro injerto, esta es la variedad palora, como podrán ver, viene de acá, de acá, de acá, allá también es este brote que está acá, este brote también es, y el injerto está acá, ve, estas tres ramas salieron estos tres brotes, ve, tan verde, muy vigoroso, acá se arañó un poco, pero no hay ningún problema y el injerto es acá, en esta parte le injertamos un pequeñito, y mira, ve, y no solo eso, aparte, acá probamos otro injerto pero ya lleva buen tiempo, tampoco que ya se me logró, ve, está injertado sobre la variedad American Beauty, miren abajo, a pesar que está acá, también dejamos este tronco, el verdadero, y este tronco, tiene bastante brotes en la parte de arriba o sea, la American Beauty también es, se podría decir que es muy bueno para injertos claro, siempre y cuando, tenemos un control con lo que son algunas plagas y enfermedades en esta parte quiso darme erguinia, pero se controló, y ahí nomás se quedó, estas son las cicatrices y ahí está el injerto, ve, este es un verdadero injerto, ve otro problema muy importante en las que es la pitahaya, es la erguinia vemos que esta parte de acá, se lo, se lo come, la erguinia, lo hace desaparecer y solo queda el hueso pero con el tiempo, el huesito, empieza a formar su propio piel, engruesa esta parte y hincha, se vuelve duro, aunque haya peso arriba, ya no se dobla, y empiezan a salir los brotes he estado realizando muchas pruebas, lo que es la pitahaya, injerto sobre tunas y algunos injertos como que si me ha funcionado, ha crecido, pero de ahí se ha estancado mientras que otros se ha paralizado y otros ha salido brotes pero hay otros injertos que están en crecimiento, pero demasiado lento quizás con otra variedad o otra forma de injerto, quizás podría lograrse pero aún está en pleno desarrollo, aún estamos en la etapa de error y ensayo ya que la práctica hace al maestro, pero ya estamos afinando algunos parámetros quizás más adelante les enseño algún tipo de injerto ya logrado sobre el tunas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!